Prosigue la oferta educativa municipal y dentro de la misma la Concejalía de Educación. Ha llevado a cabo en estas dos últimas semanas los programas Curso Básico de Prevención de Incendios, Visita a la Base Naval de Rota, Ciclomotor, Coeducación, Salud Podológica Escolar, Veo la Televisión, Como mi Alimento, Actividades Deportivas, Aula Medioambiental Sur de Europa, Lucero, A Toda Vela, Pelo Pincho y el Medio Ambiente, Visita a los Juzgados, Un Abuelo Especial, Lo Gitano Parte de Ti y la Obra de Teatro, Las Raíces del Quijote. Han sido un total de 2.711 alumnos los participantes pertenecientes a los centros escolares Salesiano, Inmaculada, Buenos Aires, San Pedro, Santiago, Montecalpe, Poniente, Machado, Velada, Isabel la Católica, Andalucía, Gibraltar, Carlos V, Pablo Picasso, Mediterráneo, Atunara, Las Mercedes, Huerta Fava, San Felipe, Pedro Simón Abril, Providencia, Sagrado Corazón y Esperanza. Se destaca desde la Concejalía de Educación la visita efectuada a las instalaciones de la Armada Española en San Fernando y a la Base Naval de Rota, visitas orientadas a cuarto curso de ESO y primero y segundo de bachillerato, con una participación de 103 alumnos. El objetivo de este tipo de visitas es dar a conocer a los alumnos todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas, informándoles sobre la incorporación al Ejército Español, el nuevo modelo de doble titulación y las Fuerzas Armadas como salida laboral y profesional. En San Fernando se conoció el Panteón de Marinos Ilustres, el Museo Naval.